¡Ali! ¡Ali! ... ¡Era la te queda aposando... ¡Ali! Ya con la cara... ¿Porjo? ...Vamos... ...Vamos... ...Toda cabrera... ...Que trabaja muy bien lo que te gustan... Ustedes lo ven. Vengan a que sobran. Vengan a que sobran. Vengan a que sobran. Ya el cabrón, ponte la foto. Gracias. 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 Algo está, pero vas. Sube-la ahí, ahí. Si no que vas a hablar de aquí, vas a hablar de aquí. ¡Vamo, otra va! Lo voy de ahí. ¡Vamos! Bien, bien, bien. Muégete. No doyas a este cuerpo. Es decir, con tu izquierda siempre. A ver. Viendo todo, ¿vale? A una vez combinación, visto, que lo sabemos hacer perfectamente, además. Ese es nuestro... Muy bien, muy bien, ese es nuestro trabajo, muy bien, perfecto. Dóblame con la rodilla y después te desmire, ¿vale? Ya, esta es, muy bien, muy bien. Pero vuelve a tu diestra. Vuelve a tu diestra, venga, va. Vamos, vuelve a tu diestra. Que no te cierre el hueco, que no te cierre el hueco, córno. Con los patos se agarraban, los patos se agarraban. Venga, y a veces, no te fíes. Venga, ahora tú te vas a chutar a la pierna. Eso vale, coño, esa es la que está. Le quitas y pegas. ¡Eso, coño! Una así que puede, árbitro. A ver, a ver, a ver. Ahí, ahí, ahí. Lo estás viendo, bro. Lo estás viendo, ¿vale? Bueno. Bien, bien. Apunta con las manos. Coceame un poquito. Venga, va. Venga. Cocea un poquito. La muestra. Pipo, pipo, pipo. Venga, muy bien. Mueve la cabeza. Mueve. Ahí, ahí, ahí. Bien. Mueve. Vale. Vale. A ver, a ver... Buenas tardes, pero... Para esto, si quiero. Para esto, si quiero. ¡Termino! 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 ¡Listo! ¡Va! ¡Ahí! ¡Ya activo, Dante! ¡Ya, ya, ya! ¡No arrases! ¡Vamos! ¡Lo que te he dicho, trabaja! ¡Pero coño! ¡Mire! ¡Ahí! ¡No! ¡Una, una, sí! ¡Ahí ya tú, tú, tú! ¡Ahí! ¡Bien, bien! ¡Y vea, ponle una mano! ¡No es pueblo de loco! ¡Ahora tú, sin atrasar! ¡Tú! Igual, 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 igual! ¡Ponle la mano! ¡Ponle la mano! ¡Pero a la cara, coño! ¡No te la enseñes! ¡Ay, muy bien! ¡Venga! ¡Ahora tú! ¡Tú, tú! ¡Sin atrasar! ¡No te la enseñes! ¡No te la enseñes! ¡No te la enseñes! ¡Venga, trabaja un poco! ¡Ahí! ¡Ahí no te quedes! ¡Ahí está nuestro atrás! ¡No lo agarres! ¡Va! ¡Sube tu guardia sin agarrar! ¡No te la ropa! ¡No te la ropa! ¡No te la ropa! ¡Vamos muy bien, eh, Víctor! ¡Fue! ¡Fue! ¡Pero al medio, al medio! ¡Eh! ¡Fue! 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 ¡Vamos a ver, está abierto! ¡Vamos a ver! Va muy abierto. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Va muy abierto, y los ganchos se los va a comer todo. ¡Derecha gancho, pierna! ¡Venga campeón! ¡Vamos a ver! Vuelta. Fue uno, cojones. ¡Ahí! ¡Fuera Dios! La gente se va a tener las retas de dos en manos, pero no se... ...ο tu sigue corteando por tu mano acá. El hilo... El hilo tío, ¿no vas a...? Ahí. Se pega, dos manos, me voy atrás. ¿Qué pollas atrás? Adelante, venga pavés. Me voy a devolver. El hilo, ok... No vas a rir. La rodilla, te sacan y ya se la... La gana... Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. La pica se hacía en el campo de la gente, ¿le piso? ¡Vamos! ¡Vamos! Lo he dicho, ¿eh? Mírela ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Búscalo el giro! ¿Qué está haciendo, eh? Pero en el sitio ¡En el sitio! Pinchale, pinchale el giro ¡Histo! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Coge aire, coge aire fuerte ¡Vamos! Espérame con la rodilla ¡No despacho atrás! ¡Vamos! 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 Igual a la que viene abajo Hígado Busca el hígado, campeón ¡El hígado, el hígado, hermano! ¡Ya! ¡Bien! ¡Hap! 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 ¡Gracias!